Dicen que en el amor ya no tengo suerte Desde que te fuiste no hay nadie que me entiende Oh no, cada noche sueño solo tenerte Si te texteo tarde no es accidente Llegaré bien por la vida, sin ti ya no motiva De trago en trago y sigue vacía Ya en el cielo yo no aguanto, trate con tus amigas Si te voy con otro no voy a lo que quería Yo no quiero volver a esta realidad Si no estás conmigo mujer, yo me vuelvo más loco Si no eres tú, yo no quiero nadie Mi corazón ponga nada detrás Si no eres tú, yo no quiero nadie Bebé, bebé Si no eres tú, yo no quiero nadie Mi corazón ponga nada detrás Si no eres tú, yo no quiero nadie Es que no hay nadie más y ahora tú estás Ven y vuelta a mí, bebé Es que no hay nadie más, tenemos todo atrás Si fuiste tú siempre que amé Sí, 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 sí Yo no quiero volver a esta realidad Si no estás conmigo mujer, yo me vuelvo más loco Si no eres tú, yo no quiero a nadie Mi corazón ponga en adelante, si no eres tú, yo no quiero a nadie Bebé, bebé Si no eres tú, yo no quiero a nadie Mi corazón ponga en adelante, si no eres tú, yo no quiero a nadie Es que no hay nadie más, si ahora tú no estás, ven y vuelve a mí, bebé Es que no hay nadie más, tendremos todo atrás, si existe tú, siempre te amé Si no eres tú, si no eres tú 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 Si no eres tú, si no eres tú